Juan el Bautista además hasta se podrá disfrutar del camino pues dejarán de existir asperezas por fin llegará la salvación para todos sin distinción, sin discriminación por eso queridos hermanos el mensaje de Juan nos sigue cuestionando 20 siglos después en este mundo donde se quiere expulsar a Dios porque no tiene cabida el grito de Juan sigue resonando ese llamado a enderezar los caminos basta que abramos los ojos para darnos cuenta hacia donde camina un mundo sin Dios un mundo violento que estamos viviendo un mundo centrado en el materialismo un mundo donde el bien personal está por encima de todo y este mundo camina hacia la deshumanización y por lo tanto hacia la destrucción si seguimos así nosotros mismos nos estamos destruyendo si sigue así caminando este mundo violento, inseguro, egoísta este mundo camina decía hacia la deshumanización y por lo tanto hacia la destrucción pero no podemos olvidar como creyentes que todos somos únicos y tenemos un camino que preparar para que Dios llegue a nuestra vida y es условio preparar con la deshumanización y entonces nada